Al ser nombrado el presidente de la junta nominadora, el secretario, así como la vocería, el Partido Nacional, siendo la oposición, ha cuestionado dicho proceso, argumentando que los tintes políticos están más marcados, manifestando que el Partido Libertad y Refundación busca el poder absoluto, comentó el abogado Fernando Anduray. Libre está haciendo exactamente todas las cosas que se le cuestionó al Partido Nacional, buscando el control absoluto del poder y la manipulación de todos los órganos de decisión del Estado. En este caso, la elección de la Corte Suprema de Justicia es un factor esencial en la estrategia de MEL para montar una constituyente en el país. A lo que el representante del Partido Libre, Gilberto Ríos, responde que la elección de las siete organizaciones fue transparente y que no se puede buscar culpables dentro del mecanismo. Lo que ha favorecido al presidente de estas juntas nominadoras ha sido el azar, así que no se puede culpar a una bola de sorteo, que el abogado Mario Urquía sea quien esté al frente de este proceso. Lo que va a hacer la junta nominadora, les recuerdo, es la selección de los 45 candidatos que llegarán al Congreso Nacional donde serán electos finalmente los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos Aguilar, como miembro y asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es del criterio que la afiliación política no tendría que verse como algo malo o bueno. Si las decisiones que se toman sí llegan a tener algún tipo de tendencia o que estén condicionadas a esa afiliación política, sí sería verdaderamente lamentable, pero que esperamos que producto de cómo se ha venido desarrollando el trabajo de la Junta de momento ha sido transparente, ha promovido la veduría, ha dado apertura a ustedes como medios de comunicación a que estén presentes y que no debería delimitarlo ni reducirlo porque ya la ley establece estos principios. El abogado Mario Urquía fue electo como el presidente de la Junta Nominadora de Aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, en esa primera reunión se eligió a María Sabillón como secretario y Carlos Padilla que actuará como vocero. Desde Ciudad Pamedios y Notifires le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Josué Varela.